Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper 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 bien No importa de dónde me estés viendo, ya sea de mañana, de tarde, de noche y hoy con un nuevo video de perfumes Ya tenía muchas ganas, pero muchísimas ganas de sentarme a hablar de perfumes Tengo demasiados perfumes y demasiado poco tiempo para poder hablar de ellos Pero hoy les voy a hablar de tres de mis perfumes Algunos de ellos que he estado usando y otros que no los tenía y que los he estado usando en el verano Y como saben, Puerto Rico es un clima muy caliente y definitivamente tienen que ser perfumes a prueba de mí Eso no significa que necesariamente tengamos que opinar de la misma manera Porque obviamente a lo mejor tú vives en otro clima A lo mejor estás pasando calor, pero a lo mejor el calor es menos húmedo que en Puerto Rico Aquí literalmente tú sales de la ducha y cuando te pones la ropa tu ropa está mojada de sudor Así literal, asqueroso, así mismo es amigos Así que sin más dilación, esperando que todos se encuentren bien Comenzamos con el video de hoy También quiero aclarar que estos perfumes nadie me los ha enviado Los he ido comprando yo, verdad, poquito a poco Que no necesitas nada de lo que yo te estoy mostrando Pero sí te los quiero mostrar porque los tengo Porque sé que a muchas personitas les gusta muchísimo el tema de los perfumes Y también quería decirles que si estás empezando a utilizar perfumes También sepas que los perfumes se comportan muy diferente De acuerdo al pH de cada persona A lo mejor un perfume que tú le hueles a una amiga Tú dices qué perfume estás usando Y te encantó el perfume y te volvió loca el perfume Y no podías dejar de pensar en el perfume Y tú viniste y lo compraste Pero cuando te lo pusiste en ti Tú dijiste Pero es que no huele igual Pero ven acá, este es el perfume y la llama Ven acá, ¿cómo era que ese el pelo? Sí, ¿y cómo era la caja? Sí amigos No necesariamente los perfumes van a oler igual en una persona que en otra Y así sucesivamente A veces el perfume en una persona huele a una cosa Y a otras personas pues huele a otra Y es lo que tiene Es cuestión de ir aprendiendo un poquito A conocerte También a saber qué te va gustando Porque por ejemplo Yo leo notas y ya más o menos sé Pero no siempre eso es suficiente Hay veces que tú dices Este perfume es para mí Y cuando te lo pones en tu pH no se comporta súper bien Por lo que yo siempre recomiendo Que si tú tienes la oportunidad De agarrar una muestra Una prueba de muestra Sería muy ideal El perfume del primero que te quiero hablar Es uno que no lo tengo en tamaño original Y es el C Passion Dermani Dermani Esto es un perfume de diseñador Viene el C original Y viene el C Dermani Este que es la versión roja Que también Como me gusta Yo casi siempre tengo este en la cartera Cuando me lo quiero llevar Y me pedí en la página De fragrance.com Este El perfume también En este travel size ¿Qué es fragrance.com? Pues es una página Que vende perfumes originales Y que tienen una suscripción mensual Donde tú Pues cada mes Puedes elegir un perfume Esto también brinda la posibilidad De que tú Por un tiempo más largo Puedas probar un perfume Y decir Lo quiero en tamaño grande O no lo quiero en tamaño grande ¿Ok? Entonces Yo he estado usando Este pequeñito que está aquí Y es el que casi siempre Me llevo en la cartera Cuando lo uso Y me lo pedí En esta versión Que viene así Miren Es un tubito Te pone aquí el nombre Se lo puedes quitar Si lo quieres llevar en tu cartera Y no quieres que se vea Ese sticker feo Porque aquí dice el nombre Que es Armani Passions El Sea Passion Del Mani Aquí te lo dice Pero si por casualidad Despegas la etiquetita De aquí Cuando lo vas a Lo abría al revés Cuando le haces Le das vueltita Sale Y es un atomizador ¿No? Es un atomizador Pero cuando le das vuelta También a darle la vueltita Sacas el atomizador Junto Con la cantidad de perfume Que trae Que es una cantidad Bastante buena Y aquí también Te dice El perfume Que es Esto es una página De verdad De confianza Yo O sea Si quieres perfumes Originales Y quieres probarlos Esta es una buena alternativa Esto es una suscripción De 10 dólares Entiendo que es de 10 dólares Si son perfumes Nicho Muy caro Puede que el perfume Entonces te diga Más 5 O te diga Más 10 Si es una muestra De un perfume Por ejemplo Del Baccarat Rouge Pues ya tú sabes Que a lo mejor Ese mes Si tú eliges Que ese mes Te llegue esa muestra Pues te va a costar A lo mejor 20 dólares En vez de 10 Porque es un perfume Que cuesta mucho más caro Que el Sea Passion De Armani ¿Entienden? Entonces Sucesivamente Y bueno Voy a A destapar este Es el mismo ¿Ok? Los dos son Travel Size Pero yo lo que hago Cuando lo uso Es que uso este Y me llevo este ¿Por qué? Porque esto es un perfume Que yo lo siento suavecito Un perfume Como fácil de llevar Es un perfume Para mí es como Fresco Frutal Es como bien Es como dulce Ligero Y vamos a hablar Un poquito De Este perfumito Que es de los Tres que les voy a enseñar Hoy es el único Que no tengo En Que los tengo En tamaño Muestras Este Muestra de lujo Y muestra Original También De Travel Size Que es bastante grande Entonces Les voy a hablar Del Sea Passion De Giorgio Armani Y Se describe Como un perfume Floral Frutal Y si Definitivamente Si Es que dulce Se Huele bien A verano Este Ay Es como Tan bonito Como Ay no sé Yo La verdad Es que Por el calor Que está haciendo Puerto Rico Y ya yo Lo he puesto A prueba En muchas Ocasiones Siento que es más Cuando Me va mejor Con el Cuando Es dentro Del calor Un día más fresco O un día De noche Donde ya es Refrescado Donde te bañaste Y te pones el perfume Mis sales Ya quizás El calor Ha bajado Un poco Porque el sol Ya cayó Y entonces Me va mejor Ahí Ok Cuando se está sudando Mucho Un poco más difícil Como notas De salida Tiene Pera Grosellas Negras Pimienta Rosa Y Toronja O pomelo Este Todas esas notas Se las voy a estar dejando Por pantalla Verdad Para que Si te interesa Le puedas poner pausa Le des un screenshot O las anotes Como tú quieras A ver si es de tu agrado Debo decir que Cada vez me están gustando Más las notas cítricas Pero casi siempre Cuando son mezcladas Con otras cosas Como por ejemplo Con la pera Lo otro que tiene Es que tiene Pimienta rosa Y Esto es una nota Que yo he ido descubriendo Que me fascina Me encanta Casi siempre Los perfumes Que tienen pimienta rosa Me gustan mucho Ok Como notas medias O notas de corazón Tenemos Piña Rosa Jazmín Heliotropo Así que esas son las notas medias Que como ven Fruta y flor otra vez Al igual Al igual que arriba Se repite la rosa Y En este caso Se le añade el jazmín Como flor Pero tenemos también Otra fruta Tenemos piña Es que yo siento Que este perfume Grita verano Para mí Grita verano ¿Qué pasa? Que como en Puerto Rico Es verano Los 365 días al año Pues en mi caso Yo creo que lo puedo usar Todo el año Siento Que pudiera tener Mejor estela Para ser un perfume De diseñador Y alta gama Siento que su estela No es tan alta Pero como les digo Si lo uso En momentos Donde El calor Es menos Intenso Dentro de lo intenso Pues me tiende a durar Un poco más Y me fascina Como notas de fondo Tiene vainilla Tiene cedro Tiene el amberwood Y tiene pachulí O sea Otras notas Que me fascinan Porque a mí Cuando un perfume Al fondo Tiene algún toque maderado Siento que me gusta bastante Y la vainilla Aunque no es una nota Que me súper ame Está ahí Como nota de fondo Y le da Ese balance Al perfume Ese balance Yo sinceramente Les digo Que el pachulí Que también ayuda muchísimo Esa hojita Que también es cedrosa Maderosa No sé Siento que Lo Lo ayuda Yo siento que el pachulí Ayuda a que dure Un poquito más Pero es un perfume Que de verdad Por como se suda En este país Pues No sé Qué quiere que les diga Este Siento como que En mi caso No La estela No es la más alta Aún así me encanta ¿Por qué lo sigo teniendo En este tamaño? Bueno Porque tengo una lista Inmensa de perfumes Y por ahora Yo puedo resolver con este Y además Por cuanto me dure En mi piel Tengo que considerarlo Tengo que seguir considerando Cómo se sigue comportando En otros momentos De mi vida Para decir Quiero dar el paso Y tener El C passion En grande O Prefiero tenerlos En travel size Y mantenerme ahí Porque Quizás no es El que siempre elijo Cuando quiero Que me dure Demasiadas horas Ok Pasamos ahora Al segundo El segundo Es un perfume Que cuando lo li Fue como Olor a primera vista Como amor a primera vista Olor a primera vista Y no se me pudo salir Desde que lo li La primera vez Yo no sabía Ni que notas tenía Ni nada Yo me quedé Con ese olor Me dieron el típico papelito Y me duró días Ese olor en el papelito Y yo Que lindo huele Que lindo huele Que lindo huele Que lindo huele Y es el Dylan Blue De Versace El Dylan Blue De Versace Lo compré En tamaño pequeño Porque lo compré Un poco Así Con ojos cerrados Y desesperada Porque lo quería tener Y punto Este Aquí va Me gusta Me gusta bastante Sin embargo Me ha decepcionado Un poco Porque en mi PH En mi PH Dura muy poco Dura muy poco Lo que Me hace pensar Que si un día Me lo acabo Que de hecho Me lo voy a acabar Porque ya estoy viendo Por donde va la línea Yo me conozco Aunque me baño Con él O sea Cuando les digo Que me baño Es que yo no soy De las que se hace No Por la cabeza Por la ropa Por los brazos Así Soy yo Y si yo Le hago todo eso A un perfume Y yo no lo siento Después de Un par de horas O me tengo que pegar Digo Algo con mi PH No hace click Si huele bonito en mi Si me gusta como huele Pero su estela Es demasiado corta Y no es un perfume barato Como para yo decir Ay lo quiero Y lo quiero Porque es bonito No, no Yo quiero que Huelas rico Y que diga Llegué Hola No siempre quieres decir Que llegué Pero al menos Yo espero Que me dure Un poco más Por lo menos Unas cuatro horas Dame unas cuatro horas Y yo soy feliz El de Armani Al menos Me da Tres a cuatro horas Que yo lo siento Lo puedo sentir Pero el Dylan Blue Me dura menos Bueno Por lo menos Ahora mismo Vuelvo y le digo Le tengo que seguir probando Estamos hablando De que en Puerto Rico Nos estamos quemando Derritiendo Sudando Es una cosa terrible Así que le tengo que dar Otra oportunidad A ver Si más al invierno Que en Puerto Rico Sigue haciendo calor Y podemos ir a la playa Igual en invierno Pero Aún así Las temperaturas mejoran Entran un ochenta y tanto No sé Ochenta y tanto Porque es muy raro Que bajemos a un setenta y algo Este Y estoy hablando De grados Fahrenheit Este A ver Que tal se comporta En una temperatura Un poquito más baja Que la que tenemos ahora Y donde quizás Haga calor Pero no esté yo Sudando tanto Como estamos sudando Porque aunque En Puerto Rico También vas a sudar En cualquier época que vengas Pues obviamente Nosotros notamos la diferencia Vamos El que es Boricua Nota un poco la diferencia De cuando está mejor O cuando está peor Aún así Yo estoy segura Que muchos Tienen que tener Este perfumito Muchos me han dicho Que tienen la versión Creo que es La que es turquesa Yo no he olido esa La que tengo es esta Y voy a hablarle de ellas Y como notas de salida Este perfume Tiene Manzanas Granny Smith Tiene grosellas negras Tiene trébol blanco Tiene No me olvides No tengo muchos perfumes Con el no me olvides Y El chizó O la menta púrpura El chizó Es como Es oriental Ok Y es La traducción Más o menos Es menta púrpura El chizó Esas son Las notas De salida Como notas De corazón O medias Tenemos El durazno La La petalia No sé mucho De esa nota Debo decirlo No sé demasiado De la petalia Rosa silvestre Rosa silvestre Rosa normal Y jazmín Que ustedes saben Que el jazmín Me fascina Este Me gustan más Las notas medias Que las notas De salida Pero Estamos hablando De manzanas Y O sea Es que El huele bien bonito El huele bien bonito Mi problema aquí Es su estela Pero me encanta Me sigue gustando Como notas De fondo Y déjenme ver Si veo Amigos Estoy así Con el papelito Bien lejos Porque es que Si me pongo El espejuelo Lo que van a ver Son las luces En mi casa En el espejuelo Reflejado Pero bueno Como notas De fondo Tiene el miscle Que me encanta Maderas blancas Como siempre le digo Esa Esa Ese aroma Amaderado En alguna parte Del perfume Me tiende a gustar Bastante El estirax Que es el palo De jazmín El palo De jazmín Y patchouli O sea Tiene notas Que me gustan mucho Resulta que En medias Tiene jazmín Y como notas De fondo Tiene palo De jazmín El Es un perfume Lo voy a refrescar Aquí Aunque lo usé Creo que fue ayer Es un perfume Tan Yo lo siento Fresco Lo siento Dulce Para mi Grita verano Amigos Que quieren que les diga Grita verano Este Es que huele Huele tan sabroso Huele rico La verdad Huele rico Este también Se Describe como Floral frutal Al igual que El Sea passion Del money Por eso A los dos Puedo decirles Que Me huele De verano Porque Tienen Cosas en común Mas no son iguales Pero yo siento Que tienen un gran parecido Ambos también tienen Pachulí Y Es que Es hermoso Huele riquísimo Para mi huele divino Vuelvo y digo Mi problema con el Y conmigo Conmigo Es su estela En mi Ok Su duración En mi Pero esto es un perfume Que huele riquísimo Huele bello Así que definitivamente Cuando estemos por ahí Por noviembre Y diciembre Voy a tratar de darle Paso En esas temporadas A ver como se comporta Mi PH A ver si me dura Más Y todo eso Así que Esos son Los dos perfumes Que les quería hablar Hoy De diseñador Y que son perfumes Que he usado Bastante en esta temporada Y que les puedo hablar Un poco más Del comportamiento En mi PH Y en mi clima Entiendan que Todos vivimos En diferentes partes Del mundo Hay gente que tiene estaciones En el caso de Puerto Rico Nosotros no tenemos estaciones Al no tener estaciones Vivimos en un eterno verano Muy caluroso Y que se suda No es Un verano seco Es un verano Húmedo Y al ser húmedo Yo siento que Pues aporta A que los perfumes Se vayan más rápido Porque tú estás Por tus poros Sudando 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 Ahora mismo no estoy sudando Porque estoy con aire acondicionado De lo contrario No podría grabarles este video Amigos No podría de corazón Y ahora por último Vamos Con el tercero Y último Del día De hoy Y Del último perfume Que les quiero hablar Este 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 es un perfume Árabe De la línea La Tafa Debo decir que De las líneas Árabes Que he probado Estoy muy enamorada De la Tafa No me ha decepcionado Casi nunca me ha decepcionado Por lo menos Vuelvo yo A mi pH A lo que me gusta a mí Sus precios son Bastante económicos Y Miren el tarro Miren que bello Los empaques son divinos Y sobre todo Lo que tiene adentro Me sorprende Últimamente Que los perfumes De la Tafa Me estén dando Mucha mayor estela En estos climas Tropicales Donde yo vivo Comparado a los De diseñador Y los precios Son por mucho Muy diferentes Pero Les enseño Este empaque Los otros Este empaque Es de los de Imancito O sea que Ellos no No escatiman En empaques Sus empaques Son bonitos O sea que Si comparas El de 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 No es de Imán Pero si Sella Y tiene su Dispensador Este No Sella Pero Si pega Y tiene su Dispensador Y este Perfume Del cual Les voy a Hablar Ahora Es el La Tafa Quaid Al Furtam Y es de La línea Bright Que es una línea De perfumes Que ellos tiraron Es amplia Enorme Y hermosa Yo Tengo una lista De perfumes Preciosos Perfumes Para hombres Perfumes Para mujeres Este se describe Un perfume De mujer Como los otros Dos que les enseñé Y se describe Asimismo Como un Perfume Frutal Leñoso Ok Frutal Leñoso Y vuelvo Y les repito Que es el Quaid Al Furtam Como quiera Yo les voy a dejar Los nombres Todo lo que les estoy Hablando en pantalla Pero También les quiero decir Que los nombres De la Tafa O de este tipo De perfumes Pues son nombres Que es un idioma Que yo no hablo Así que les pido Disculpas Si no es El nombre Correcto O la manera Correcta De pronunciarlos Pero bueno Como quiera Se los dejo en pantalla Por si metí la pata Y no lo dije Como se debía decir Y este perfume Abre verdad Sus notas de salida Son Bergamota Frambuesa Manzana Y abedul Y abedul negro Cada vez me doy cuenta Que el cítrico De la bergamota Me gusta Cada vez más Creo que En casi todos Han habido cítricos Yo el puro cítrico 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 Completamente cítrico No soy la más fan Sin embargo Cuando se mezclan Con otras cosas Lo estoy encontrando Precioso Este La frambuesa Me fascina En los perfumes Así que La bergamota Está con la frambuesa Y la manzana Y el abedul negro No tengo muchos perfumes Con abedul negro Como notas de corazón Tiene Hasmin Rosa Y patchouli Así que Definitivamente Cuando yo leí la descripción Se pareció muchísimo a mí Mi madre Esto huele dulce 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 Como si Como si Viniera una Con temor a que una abeja Se te venga a parar Encima Y yo antes no era Tanto De fragancias dulces Pero Es que esto Es una fragancia Dulce Y es De los tres A este es el más Que se le siente la leña O la O la madera Pero es que este se describe A diferencia de los otros Que eran frutales florales Este Se describe como frutal leñoso No se describe como floral Ni nada Se describe como frutal leñoso Aunque tiene flores Yo diría que también Tiene algo de flores No sé Es un olor Se parece Un poquito A otro De la tafa Al No me acuerdo Como se llama ahora Se lo voy a dejar aquí Después Pero me gusta más este Pero por mucho Por mucho Este tiene Mucha más Fuerza Más imponencia Las leñas Se le siente ahí Sin embargo Del otro Que les hablo Yo creo que al otro Se le siente más El almizcle Aquí en este Pero el almizcle Está presente Amigos El almizcle Está presente Porque Lo siento tan parecido Al otro Como notas de fondo Es que aquí lo dice Tiene A mí me sorprendió Este perfume Que tiene Ambergris Sí amigos Tiene Ambergris No ambroxan Que es la 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 Formulación sintética Que se hace en laboratorios Tiene el ambergris Puro Este Quizás es por eso Que a mí me duran Mucho más Estos perfumes No sé No lo sé Pero específicamente Este tiene Ambergris Tiene vainilla Tiene Musgo de roble Y tiene el almizcle El musgo de roble Tiene que estar En esa área Leñosa De lo verdoso Te tiene que gustar Un poco el almizcle Y te tiene que gustar El dulce Creo yo Porque La vainilla Lo dulce de esto Yo creo que proviene De la vainilla Que como ustedes saben No es la nota Que a mí más me gusta Pero si la La haces en una formulación bonita Me parece divina Así que yo creo que lo dulce Es de esa vainilla También pudiera provenir De Pues de las frutas Tenemos aquí La frambuesa Y la frambuesa Suele oler dulce La manzana también So que yo Y también La rosa La rosa Para mí Para mí Tiene un poquito de dulzor Cuando tú la hueles Ya esas complicaciones En mi cabeza Verdad Pero Yo me entiendo Ahora Según va pasando Va sintiendo Un poco más Que sale la vainilla Lo cerramos Eh ¿Qué pasa aquí? Eh De los tres De los tres El más que me dura Es este El que más Económico me costó Pero Los tres Me encantan O sea Los tres Me encantan Los tres Tienen Sue No sé yo Con qué sé yo Yo no sé Sue no sé qué Con qué sé yo Pero Me encantan Los tres Los tres Me fascinan Siento Que son perfumes Que Que son Preciosos Si es un perfume Que puedes usar En verano Siento que puede ser Un perfume Que puedes Utilizar En En todo el año Pero siento Que estos perfumes Son como Menos Eh Potentes Si quieres Por ejemplo Una salida Nocturna Una salida Con tu esposo Con Tu Qué sé yo Tu pareja Tu Tus amistades Porque te invitan A una actividad Un poco más Eh Producida Pues No me parece Que ninguno De estos tres Sean perfumes De noche Aunque los perfumes Son para cuando Quieras tú Porque lo que Para mí Sea simple A lo mejor Para ti Es súper fuerte Ay Qué rico huele De verdad Es que huele Tan y tan rico Qué pena De verdad Qué pena Tan grande Que no dure Tanto En mi En mi piel Pero es un perfume Que seguir usando Que quiero darle La oportunidad En un clima Menos caliente Que este Ay Yo encuentro Que de los tres Este es el más suavecito El más suavecito Así que si tú Eres de las personas Que las fragancias Muy pesadas O muy fuertes Te resultan molestas Mira a ver si consigues Olerlo en alguna tienda O si consigues Una muestra A ver si para ti No es tan fuerte Yo no lo siento Tan fuerte Pero vuelvo y digo A mí me encantan Los perfumes Quizás tú dices Mira eso a mí Me da un dolor De cabeza Que para qué Te cuento Pues ya Ustedes saben amigos Que esto de los perfumes Es todo un mundo Que Que todos somos Diferentes Que en cada uno Huele diferente El perfume Que en algunos Huele más bonito Que en otros No huele de la misma manera Que quizás en uno Huele más agudo En otros huele muy ligero Que en algunos Duran más Que en otros Duran menos Pero bueno Hasta aquí el video de hoy Yo espero que te haya gustado Que me cuentes Qué tal Estos tres perfumes Si tienes alguno de ellos Qué tal tu experiencia Con estos perfumes O con el que tengas De estos tres Qué te parece Cómo se comportan En tu PH Cómo se comportan En tu clima En fin amigo Que me cuentes todo Que estoy deseosa De leerte Y bueno No siendo más por hoy Recordarles Como siempre Que valoren A las personas Que tienen A su alrededor Sobre todo Valorense también A ustedes mismos Que le digas A esas personas Que tienes Y que valoras Que las amas Díselo hoy No esperes para mañana Aún así Amigos Si alguien No te lo dijo Hoy Yo te lo digo Te quiero mucho Yo te envío Un abrazo gigante Del tamaño del cielo Y si Dios lo permite Ustedes y yo Nos vemos en el siguiente Video Y como siempre les digo Amigos Gracias por pasar Acuérdate Puedes pasar por mi Instagram Que te lo voy a dejar Por aquí Un like Siempre es bien recibido Un bonito comentario Tu suscripción Es súper importante Y lo más importante Es que si Tú sabes Que a otras personitas Le pudiera gustar Este contenido Que le des Compartir Que de esa manera Compartir También es amor Y que si le gusta A esa otra persona Posiblemente Se una a nuestra Pequeña familia Gracias a todos Porque llegamos A 400 suscriptores Muchos dirán Ay que poquito No para mi es muchísimo Y se los agradezco Mucho Gracias por pasar Y por quedarse Los quiero Bye Hasta la próxima